Eh, el golpe es tan rojo ahora mismo. No, lo acaban de quitar, de hecho. Me acabo de ver un pipiolo por ahí, ¿por qué no? ¡Gopi! ¡Uy! Eso por dispararle, por querer dispararle en la cabeza, tío. Para esto es un hili-woleo. ¡Hacia este! ¡Ese es lo que hacía, tío! Lo ha tirado ahí en el... ¡Ay, por Dios! Vale... Pero aquí sale gente, voy a dar... Por ahí tú puedes... Bien, he salido y... Vamos a la vez. Pero no he dado tiempo antes de que llegara a quitarlo. Pa' un error. Joder, estoy jodidísimo. Pero jodido, eh. ¡Mierda, tío! No me ha dado tiempo de darle, quedaba un segundo y no me ha dado tiempo, tío. Cerca... Sí, por aquí mucha peña, eh. Vamos, que me han salido como 5 o 6. Recon se ve así... Bueno, se está perdiendo ya, pero toda la línea del río es llena, tío. Lo estás intentando dar la vuelta por D6 y E6. Ahora, eh. Seguramente, hacia donde vas tú, seguramente te cruces con 5 o 6, eh. No, tiene... No piscuero. Vale, por ahí, ¿sabes? Sí, por ahí, por las casas y eso. Me ha dado la vuelta. Tengo la manía de querer apuntar la cabeza, tío, y la fallo. Me he acostumbrado a apuntar al puto culo. Es ahí, ¿no? Sí. Habrá limpio. Tiene que haber algo por ahí, pero yo lo que es ver, no veo a nadie en la artillería, ni en el H. Voy a intentar cubrir el aire. Me acabo de asustar con unas señales de esas de mina, tío. Camión, camión hacia mí. Lo veo, Chucky. Es de tropas, eh. Sí, sí, sí. Va hacia ti, creo. ¿Lo tienes? Sí, pero no lo mato, tío. Se escapa. Ahí va un tío nomás, un piloto. Ya. Un tío que te pone un opi y te jodas. Ya, 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 pero... No, no le he dado. Joder, ahora se gira, tío. No sé por qué. Luego va a Twitter, matan de una. Basta con que le coja, eh. Va directo para leer que, eh. Ya, ya lo sé. Lo veo. ¡Hijo de puta que me dispara quién es! A mí me han matado de la derecha. No es la pierna, pero no lo mato. No creo que lo hayan matado, eh. No. Vale, aquí hay uno, eh. Muerto. Eh, Garry, Garry, Garry. A lo que me han dicho lo ha matado. Otro por el humo, por allí. Marcado, Garry. Marcado. Acaban de salir. Vale, por aquí hay peña. Vale, guau. Por aquí hay peña, eh. Por aquí. Por aquí. Mata nada más cada uno. Han quedado cuatro. El camión ese está moviendo. El camión ese para que tú veas. Un tío no va a girar. Hijo de puta. Se mueve. Se mueve el camión. Muerto. Vuelven a salir. Dos muertos. Tres de tres. Hostia, que tiro mal al hijo de la gran puta. ¿Lo han quitado, el Garry? Sí. Supongo. Pues veo bastante gente. Vale, tenemos los pits rojos. Otro. Opi. Opi ahí, eh. Eh, él te lo ha marcado, te lo ha marcado, eh. Hay una opi aquí delante, eh. Oh, acaba de salir uno. Muerto Me la juego Esta venga la tuya No, no, del compañero, del otro troteador Me van a matar seguro Yo estoy detrás tuyo, vamos Si no te matas a ti, me van a matar a mi Acaban de salir, le tiro dos leones Vale, un headshot, un headshot a uno Fuera, fuera, está fuera, me lo he quitado Fuera, fuera Salto, con pipa Hay uno, hay uno Decente, pero no, no Un pavo reparando Ah, he fallado Sigue estando los pies ahí, eh Si, si, yo no digo que no, pero igual No, pero opino ahí, opino ahí ¿No? Vale, vale Hay una caja de zoom, eh Cuidado que me disparan, eh, de... Si, si, lo he visto del pavo que te ha disparado Pero creo que se lo han follado Encima del... Bunker no veo nada Luch, luch Es un luch Cuenta, cojones Cuidado que está disparando para acá, eh No sé por qué motivo, pero... Acabo de ver gente para acá Vale, ya se parte Claro, está perdiendo puntos Ahora seguramente vayamos a perder el lobby Pero si vienen desde el HQ del medio No, no, qué coño Lo he perdido el lobby, tú Colócalo donde sea Aquí mismo lo voy a poner Puey, un puente aéreo han tirado en la... Aquí Vale, nosotros no lo pillamos Muerto... Venga, alguno que es donde te he dicho Vale, no me perco. Vale, le meto un tiro, le sale sangre, pero muero yo. Esto ya está tomado, ¿no? Eh, que va, la han puesto en liza, eh. Hostia, tú, la han puesto en liza, por coño. Ahora. Es que tenía que llegar yo para capturar. Y esta granada que ha caído por aquí. Ah, no, era una mina. Victoria. 52-22, no está nada mal, eh.